Hola, buenas noches. Bueno, estoy aquí en una terracita en Emporia Brava, se llama esto, el pueblo este, que es como si fuera una Venecia de aquí de Cataluña, de Gerona, Cataluña, pegado a la frontera ya. Estamos aquí en el barretto echando un zumito, ¿veis? Un zumito, un zumito de naranja. Que os voy a contar la historia. Hoy en el camino, cuando venía, antes de llegar al pueblo de San Pere Pescador, pues iba sin agua, iba ya sin agua y sin nada, con un calor que te mueres al mediodía. Y resulta que, bueno, pues he parado en un cultivo de estos que había de manzanos y por ahí. Y les he dicho a unos trabajadores que había allí, les he dicho que si me podían, si me podían dar una fruta, porque va a tener algo de líquido en la boca. Y me han dicho que no. Digo, hombre, digo, vaya. Y me dice, ¿por qué? Me dice, no, es que te lleva químico y por ahí, y te presentará mal. Y digo, ah, vale. Pero sin embargo, el chico, un chico marroquí, no sé cómo se llama, me lo he preguntado, un chico marroquí, pues resulta que me ha dado su agua del trabajo. Me dice, ¿llevas una botella? Yo le digo, sí, llevo una botella. Y me ha dado su agua del trabajo, me la ha cambiado, se ha dejado en una poca y me la he echado a mí en la botella. Luego también me ha dado tres frutas, cuatro frutas en total. Cuatro frutas, no de las que estaban plantadas, sino de las que traía él de su casa. Y eso, muy amable, muy amable, insistiendo en que me daba la fruta. Y bueno, pues se la he agradecido. Pero no se ha quedado en eso todo. Bueno, he llegado al pueblo, esto era antes de llegar al pueblo, nada, pues a un kilómetro y medio, por ahí, antes de llegar al pueblo. Y he llegado al pueblo, bueno, y he estado por el pueblo, y mientras decidía lo que hacía, si seguía para Rosas o no seguía para Rosas, resulta que he parado en una terraza a tomarme, porque aún me quedaba algo de dinero que saqué en el pueblo de antes, que no me acuerdo cómo se llamaba, Escala, creo que era, el pueblo. Ahí creo que saqué perras, sí, saqué perras, y bueno, pues me quedaba algo de dinero, y me he tomado un zumo, y bueno, pues la señora me ha puesto un zumo, una señora un poco antipática, y me decía que me tenía que poner las zapatillas para estar en la terraza sentado, porque daba mala imagen. Le digo, pues no me la voy a poner porque vengo de andar desde Huesca, y quiero descancharme los pies, señora. Bueno, en eso se ha quedado. La señora un poco antipática, sí. Pero bueno, en esto que estaba yo ahí en la terraza, que se me va, estaba yo ahí en la terraza, y ha pasado el mismo chico árabe, ¿vale? El mismo chico árabe que me ha dado la fruta, y sin decirle nada, bueno, le he saludado, evidentemente, y ha ido a comprar a una panadería, no sé qué iba a comprar allí, a una tienda de allá al lado, y a la vuelta, vuelto a pasar por la terraza, y le he saludado otra vez, y me ha dado, y él sin decir nada, o sea, sin yo decirle nada, él me ha venido y me ha dado un euro, estando yo sentado en la terraza, y me dice que continúes bien el viaje, y suerte, y me ha dado un euro, un trabajador, un trabajador que estaba cogiendo frutas y por ahí, ¿sabes? Un trabajador. Después de darme su comida y todo, me ha dado eso, o sea, que un especial saludo a un chico que no sé cómo se llama, pero del pueblo árabe, y eso, que en especial, pues un saludo para ellos, y por eso llevo, que lo llegáis a ver, el tatuaje en árabe, ¿vale? Solo soy energía, energía solo soy. Y eso, que un saludo en especial a ellos. Que vaya bien en la vida. ¡Gracias! Espera tiempo, me salve como es, ya da boca lejos.